Bueno, decirles que el motivo de la visita es sumamente importante, la entrega de este aceite que tiene que ver con la sanidad de la próxima cosecha. Estuvimos el día sábado con el Comité de Crisis, una charla con el Gobernador, con ministros y secretarios que tenga que ver con la difícil situación que está atravesando la economía más importante del Río Negro. Y entre ellas se destacó también, y creo que coincidimos todos, que es importante llegar a la cosecha con fruta en condiciones y sana, que al margen de otras condiciones que no manejamos por ahora, como puede ser el tipo de cambio, etc. El tema de la sanidad sí la podemos hacer grandes esfuerzos para llegar con una fruta sana, que no nos pase como esta temporada que pasó, donde se nos cerraron fronteras de Brasil que al margen de otras condiciones que se abrieron en su momento, como las autoparties, algo que ver con una especie de negociación más amplia que la fruticultura, lo cierto es que hubo muchos días, creo que 70 días, donde la frontera estuvo cerrada y el daño fue muy grande a la economía de la provincia y fundamentalmente a Bella Regina que vive y respira por la fruta. Nosotros tenemos la suerte o la desgracia de estar vinculada, toda la ciudad, todas las actividades de la fruticultura, por eso nuestra preocupación y por eso cuando estuvimos con el gobernador, yo le hice recordar una charla que tuvimos en el año 2011 con las autoridades nacionales donde el autor gobernador, Alberto Beretín, estaba como intendente de Cipolletti, estaba el gringo Soria como intendente de Roca, estaba yo como intendente de Villa Regina y por supuesto los otros intendentes, pero en el conjunto de intendentes el más desesperado, el que tenía más angustia cuando hablaba y quería explicarles a las autoridades nacionales la situación de la fruticultura era quien habla, básicamente porque el resto de las localidades tienen otros ingresos. Cipolletti tiene mucho que ver con ingresos, con servicios metalmecánicos vinculados a la actividad y servicios, vinculada petrolera, a la actividad petrolera, Roca tiene una fuerte actividad administrativa provincial y nacional sumado a servicios petroleros y tanto Cipolletti en aquel momento era un 20% que dependía de fruticultura, Roca era un 50% y la esquina era un 90% o 80%, situación que no ha cambiado en estos últimos años. Así que bienvenido gobernador para traer este acuerdo con YPF que según leí en los diarios es una inversión de 37 millones y medio de pesos y pedirle a todos los productores que son los que sostienen la actividad, que haga un esfuerzo adicional, un esfuerzo más para tratar de llegar con aplicar el aceite y llegar a la producción con la mejor fruta posible al margen del precio, al margen de otras situaciones que se trabajará de acá hasta la cosecha. Pero bueno, hay que pedir un esfuerzo adicional porque es necesario llegar con una fruta sana porque si no las consecuencias de no curar, de no cuidar, de algunos la paga el resto. Así que muchas gracias a todos y al señor gobernador por traer esta posibilidad de entrega de aceite que nos da la posibilidad de llegar con una fruta de buena sanidad. Gracias a todos.